Hola a todos y a todas, para quien no me conozca soy Bea Bartus y os doy la bienvenida a un nuevo tutorial de danza. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy y el próximo tutorial vamos a trabajar secuencia coreográfica con una percusión de Jonatabla, percusionista argentino que ha estado varias veces aquí en España y bien, os pondré en la descripción del vídeo todos los enlaces que necesitáis, tanto el enlace de la canción que está en YouTube como los enlaces a sus redes sociales, ¿vale? Por si queréis seguir su trabajo. Venga, pues sin más, comenzamos. Comienzo a explicaros. Como ya he dicho, tenéis la percusión en un enlace de YouTube aquí abajito en la descripción, ¿ok? Primero vamos a dividirla en dos, haremos la primera parte hoy y la segunda parte la semana que viene en el siguiente tutorial. Igualmente hoy, la parte que tengamos hecha la haré con música también. Bien, ok. Las partes que vamos a hacer. La primera parte es una introducción con una serie de golpes de percusión que son tres cuentas, ¿ok? De cuatro tiempos cada una. Bien, después de eso os explico primero la estructura. Después de esas tres cuentas de cuatro tiempos hay un corte de percusión para enlazar en la siguiente. Bien, las siguientes son dos cuentas de ocho tiempos iguales y las otras dos siguientes son otras dos cuentas de ocho tiempos iguales. Os comienzo a explicar. Introducción. Como he dicho, son tres cuentas de cuatro tiempos, ¿ok? En la primera cuenta haremos solo golpe de cadera. Un, dos, tres, cuatro. En la siguiente cuenta, si es demasiado el tema de las capas, podéis hacerlo solo de cadera, ¿vale? En la segunda cuenta haremos cadera con hombro arriba y abajo, ¿ok? Bajando un poco el nivel sería, primera cuenta, un, dos, tres, cuatro. Segunda cuenta, cinco, seis, siete, ocho. Tercera cuenta, desde aquí vamos subiendo, seguimos con la cadera arriba y abajo y a la vez, en vez del hombro ir arriba y abajo, va adelante y atrás. Un, dos, tres, cuatro. Repito. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Bien. Tiene un corte de percusión después, ¿vale? Para enlazar con la siguiente parte, ¿qué haremos? Con un círculo de pecho de derecha a izquierda por delante, a la vez que cerramos y abrimos brazos. Lo hago de nuevo de frente y luego lo hago de espaldas. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, y... Lo hago de espaldas. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. ti, 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 ti. ¿Bien? Ok. Lo repito. Y fijaros que cuando subo y bajo el hombro va al mismo ritmo que la cadera. Si sube la cadera, sube el hombro. ¿Vale? El otro no tiene importancia. Uno va alante y atrás y la otra cadera arriba y abajo. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y un, dos, tres, cuatro. Cierro brazos, pecho a derecha, arriba, izquierda. Bien. Seguimos. La siguiente parte, ¿vale? Esa es la intro. Ahora viene una secuencia de percus que se repite cuatro veces. Bien. En la primera y en la tercera haremos lo mismo y en la segunda y en la cuarta haremos lo mismo. ¿Vale? La primera, hemos terminado con el círculo de pecho y hacemos na, 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 na. Y hace un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Primera cuenta. O mi fraccionado de cadera de derecha a izquierda y la otra parte de, o sea, los otros cuatro tiempos, digamos, es pecho diagonal derecha, pecho diagonal izquierda, círculo por delante. Ahora lo hago de espaldas. Y hacemos. Sube derecha, contraigo, sube izquierda, relajo y pecho diagonal, pecho diagonal, círculo y cierro. Bien. Lo voy a unir con la segunda parte y ya lo hago todo de espaldas. Bien. Y ahora, siguiente cuenta, segunda cuenta de ocho tiempos. Desplazo pecho, desplazo cadera con twist, cae cadera, pum, subo pecho, tac, sube hombro y baja, sube hombro y baja y shimmy de pecho. Lo hago todo de espaldas. Y sería. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. La tercera cuenta y la cuarta son igual que estas, pero lo voy a utilizar para dirigirme a la otra diagonal. He terminado aquí. ¿Ok? A mi derecha, a vuestra, o sea, vosotros hacia allá, ¿vale? De todas maneras en el espejo se ve más claro. Y desde aquí he terminado con shimmy de pecho y voy a ir girando el cuerpo mientras hago ese homi fraccionado de cadera. Un, dos, tres, cuatro, pecho diagonal, pecho diagonal, círculo de pecho. Y hacia el otro lado, como la segunda cuenta, desplazo pecho, twist, cadera, desplazo, cae cadera, tac, hombro, sube, baja, sube, baja, pecho y shimmy de pecho. Lo hago todo hacia el otro lado. No son movimientos difíciles, pero sí en la percusión son rápidos, un poco rápidos, ¿vale? Así que primero controladlo lento y luego ya un poquito más rápido con la música. Bien. Hago esa parte y lo uno con lo anterior. Y sería... Desplazo, twist, cadera, baja, pecho arriba, hombrito, hombrito, shimmy de pecho. Lo hago todo junto. Y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y. ¿Vale? ¿Con qué enlazamos? Me he quedado hacia mi izquierda. Vienen dos cuentas de ocho tiempos con la misma música. La vamos a hacer con shimmies y con un giro. Bien. Este shimmy lo he hecho también con una capa. Si es demasiado difícil, hacéis el shimmy y ya. Bien. Aquí lo que hago es shimmy metiéndole roll-up o contra camello. ¿Vale? Hacemos tres y hacemos un giro. Y... A la vez elevamos brazos. Y... Un, dos, tres, y bajo brazos y giro y me quedo a la otra diagonal. Y ahora al mismo tiempo con shimmy de pecho, que también le añado roll de hombro atrás. Podemos hacer un poquito caída hacia abajo, caída hacia arriba y giro. Todo junto. Y... Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, y. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, y. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres. Entonces, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y giro. Me voy a quedar un poco de espaldas, ¿ok? El pecho mira al frente, pero fijaros que la pierna está al lateral. ¿Sí? Bien, y la última parte que le añadimos hoy, ahora lo haré con música y varias veces. La última parte que le añadimos hoy es, si hemos terminado girando hacia este lado, voy a hacer, es la cadera izquierda, ¿ok? Elevo brazo derecho, estiro izquierdo y hago golpe atrás y abajo, golpe atrás y abajo, golpe atrás y abajo, media luna y contra camello, ¿ok? Ta, 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 ta. Y lo hago hacia el otro lado, atrás, 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 media luna y elevo, contra camello o rolao, ¿vale? Todo junto, de frente. Y, perdón. Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... Elevo, 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 giro, shimi, con hombrito, y giro. Y... Ta, 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 y elevo, y ta, 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 y elevo pecho. Bien. Al espejo. Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, pecho. Y... Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... Si estoy mirando hacia la izquierda, giro hacia la izquierda y me quedo mirando por mi derecha. Giro y... Ta, 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 media luna y rola. Al otro lado. 1, 2, 3, media luna y elevo. Bien. Vamos con música. Lo voy a realizar de frente y de frente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Os animo a que si os ponéis con la percu y os apetece, la podéis compartir en vuestros stories, tanto de Instagram como de Facebook, y etiquetarnos tanto a Yola, ¿ok? Que ya, como ya os he dicho, encontraréis todos sus datos aquí abajito en la descripción, como a mí, ¿vale? Y así podremos ver el trabajo que estáis haciendo. Nos vemos en el siguiente tutorial donde acabaremos la coreografía.